Hola, me llamo Valeria. Yo me llamo Carmen. ¿Qué habéis hecho? Una balanza. A ver cómo funciona. Ahí está desequilibrada. ¿Qué hay que hacer para equilibrarla? Poner este. Poner este otro. A ver. Y así. Y vemos si se iguala o no. Se calce y se iguala. Poner un poco. Y queda quieta. Vale.